Espero que nuestro partido pueda conservar el espacio que tiene en el gobierno. Declaración de intenciones de la diputada de Revolución Democrática May Torcini previo al cambio de gabinete. Una especie de parcha ante la herida por los coletazos del caso Convenios que hacían presagiar un duro golpe para su partido. Su propio timonel, Juan Ignacio Latora, realizaba gestiones de último minuto para evitarlo. Sin embargo, la presión no dio frutos. Con la salida del titular de Educación, Marco Antonio Ávila, y la renuncia de Giorgio Jackson el viernes pasado siendo reemplazado por una militante de Comunes, RD perdió dos carteras clave y finalmente se quedó solo con Marcela Sandoval en Bienes Nacionales, su única representante en el gabinete. Obviamente para nosotros es una merma respecto de la posición en la que teníamos. Nuestra lealtad al proyecto no depende de la posición relativa en el gabinete. Este es el tercer cambio de gabinete en un año y medio, quedan todavía dos años y medio, por tanto esto es dinámico y esto puede ir. El presidente le ha propinado un duro golpe al Frente Amplio, ha castigado al Frente Amplio, yo diría que este es el peor momento del Frente Amplio desde que se consolidó como una fuerza política. Una merma atribuida al vínculo de varios militantes de esta tienda política en el caso Fundaciones y que derivó en la salida de uno de los ministros más cercanos a Gabriel Boric. El mismo que fundó el partido ancla del Frente Amplio y estuvo en el centro del gobierno al mando de la Secretaría General de la Presidencia y luego en Desarrollo Social. Deja a Revolución Democrática en la más baja de las influencias al estar lejos de la moneda, al no participar de un ministerio grande. Lo que hemos visto es prácticamente el comienzo de la desaparición de Revolución Democrática. La marca Revolución Democrática está seriamente afectada y vinculada a los casos de corrupción derivados de lo que se conoce como el caso Fundaciones. El propio exministro Ávila salió a bajarle el perfil a la pérdida de poder de ERD. Más que perder poder, hoy día el gran llamado es a empujar el partido único que va a ser el partido único del Frente Amplio. ¿Se castiga a Revolución Democrática? En ningún caso yo creo que puede ser eso. Evidentemente Revolución Democrática hoy día está en una posición desmejorada. Hemos tenido un momento de crisis política y lo que corresponde es que sumamos ese momento con humildad. La moneda en todo caso descartó que se trate de un castigo a uno de sus partidos. Es que nuestro gobierno y el presidente de la república no seguía por la lógica del premio del castigo, del garrote y la zanahoria. No funcionamos así. Un duro revés para Revolución Democrática que será analizado este fin de semana en un cónclave tras convertirse en el partido más dañado por el cambio de gabinete.